Continuamos con la parte 2 de este video de fracciones, ¿sale? Recuerda que estamos aprendiendo este número muy difícil, el número 1, es un entero, ¿sale? Ahora mira, aquí tengo, ¿cuántas cajas de leche? Vamos a contarlas, una, este es una, este es el número 2 y este es el número 3, 3 enteros, no son fracciones, son piezas enteras Es una pieza entera, que no está cortada, está nueva, ¿sale? Nueva, 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 ¿sale? Tres piezas enteras Ahora, este vasito de aquí, mide un cuartito, un cuarto, ¿sale? ¿vale? Ahora, la pregunta que les tengo que hacer es Estas 3 leches completas y las vacío, ¿cuántos vasos de estos se pueden llenar con 3 leches completitas? Un, así hasta que me lo acabe un vasito, otro vasito, otro vasito igual, así hasta que me los acabe las 3 cajas de leche ¿Cuántas? ¿Cuántas? ¿Cuántos vasos se van a poder llenar? Piénsale, piénsale mucho Ya, ahí te va, ahí te va, pon mucha atención Vamos a ocupar Esto Este cuartito Este cuartito es que corté en 4 partes una pieza Una Este cuartito no significa que corté, las junté y las corté así, no O que las junté así y las corté en 4 partes, no Esta fracción corresponde, y esto es lo que tenemos que aprender, lo que te expliqué con las manzanas A una pieza entera, la fracción corresponde a una pieza entera No ocupes todas, nada más una Esta fracción, un cuarto, corresponde a que corté una pieza en 4 partes iguales Como te lo explicaba con las manzanas Si las voy a cortar, me olvido de todas y nada más corto una Pero, si ya me dijeron cuánto mide el vaso La fracción, un cuarto, un octavo, un tercio, un medio No, no significa que cortaste todas así o así No Sino, significa esta fracción que cortaste una nada más Una de estas ¿Sale? ¿Vale? Vamos a ver si es cierto ¿Vale? Mira Aquí están 4 ¿Vale? Voy a destapar esto Delicioso Dice, este papelito El de abajo es el número en cuántas partes corté la pieza entera Es esta la pieza, ¿eh? ¿En cuántas partes la corté? ¿En una o en cuatro partes iguales? Pues aquí el número de abajo, el denominador En cuatro partes iguales Así que, aquí tengo, mira, cuatro vasitos A ver si es cierto Y este vaso es el un cuarto Este representa una de las cuatro piezas Vamos a ver Si es cierto ¿En fuckin sitio? ¿Se nota en tarea? Ok Ok Ya Así es, mira Ya hice mi cochinero aquí Bueno, pasa nada Esta pieza Entera, un litro de leche Lo corté en cuatro Partes iguales Es decir Una caja Me alcanzó para llenar Cuatro vasitos de estos Uno, dos, tres, cuatro Partes iguales, mira Iguales todos Eso significa la fracción Este vasito era Una pieza de cuatro iguales Esta caja Este entero No De estas tres Es lo que te quería explicar No era de estas tres Nada más Vamos a ocupar Una Y lo corté En cuatro partes iguales Y se acabó Se acabó la caja De un litro Un cuarto de litro Aquí, aquí y aquí Un cuarto aquí Un cuarto de litro acá Otro cuartito acá Y otro cuartito acá Ahora Ahora ¿Cuántos vasos de un cuarto Se ocuparon para vaciar Un entero? Uno, dos, tres, cuatro Aquí decía, mira Un cuarto Es decir Cuatro partes iguales De un entero Ahora Si esta cajita Llenó Cuatro vasos ¿Cuántos vasos van a llenar Estas tres cajas? Esta caja llenó cuatro vasos Esta es igual Y esta es igual Si esta llenó cuatro vasos Esta ¿Cuántos vasos va a llenar? Cuatro Y si esta caja es igual ¿Cuántos vasos va a llenar? Cuatro ¿Contamos? Cuatro Más cuatro Más cuatro Es igual a cuatro por tres También cuatro Tres veces Cuatro por tres Doce Entonces Si nos dijo la pregunta Desde el principio ¿Cuántos vasos de un cuartito Se iban a llenar Con tres cajas? Tenemos que hacer lo siguiente Ustedes no van a usar vasos Vas a fijarte En este número de aquí ¿En cuántas partes se cortó? Un entero Es decir Quita todas Y deja una Esta se cortó En cuatro partes iguales Entonces Si esta Para no llenar vasos Se cortó En Cuatro partes iguales Esta es una parte De cuatro Esta es una parte De cuatro Esta es una parte De cuatro Y esta es una parte De cuatro Cuatro iguales No hace falta que llenes vasos Nada más Usas una Cuatro iguales Cuatro iguales Y cuatro iguales Cuatro Ocho Doce La pregunta era ¿Cuántos vasitos Se pueden llenar Con tres cajas de leche? De estos Doce Si aquí No fueran Cuatro partes iguales Y fueran A ver Cinco Un quinto Dice ¿Cuántos vasitos De un quinto Se llenarán Con las tres cajas De leche? No hace falta Que uses vasos Quitas las cajas Y nada más Ocupas Un entero Y aquí te dicen Cuántas partes Se cortó Ese entero Aquí dice En cinco Si este vasito Son cinco vasos Para que se vacíen La caja Pues entonces Son cinco Diez Quince No ocupes todo Nada más Ocupas Este número difícil Un entero Te fijas En cuánto está cortado Y Lo multiplicas Ahora Vamos a usar Otro ejemplo Porque a veces No queda muy claro La primera La olla Para mi café Y El bote De los fijoles Te voy a cortar El video Porque luego Están muy largos Para mandarlos ¿Sale? Cortamos Para Manténgase atentos Para la parte tres ¿Sale? ¿Sale?